Y denunciarle, si no puedo hacer nada señores, y todavía está esperando a que le den resultados. De hecho hace ya dos semanas o tres señores, dos semanas o tres años. Está esperando a que le den resultados, pero bueno, ¿cómo se puede esperar a que le den resultados? Si esta gente tiene resultados ya, ya señores, ya, cuando realmente se le tiran. Pero, ¿quién son para decir que no? Vamos a bajar un poquito de poco. ¿Quién son para decir que no señores? ¿Quién son para decir que no? Los archivos directamente, señores, que la opción interna. Si tiene que meter a la cárcel a 40.000 mojales, como la que tiene ahora una depresión. Tiene una depresión ahora por todo lo mal ahí, por esta que ha sido. La monjita de la caridad, señores. La monjita de la caridad la vamos a llamar. ¿Saben ustedes aquí? Me refiero ya. Esa es una de las que ha salido. Hay muchas más. Hay muchas más. Ya veremos a ver ahora en la casa de la cuna, señores, la cantidad de ellas que salen. Y en el momento ya que acepten. Si es que son tan, 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 tan buenas personas que quieren realmente que les enseñen los archivos que tenían desde entonces. Porque esa gente quiere saber quién eran sus padres. Yo no movería eso. Yo únicamente lo movería. Yo únicamente lo movería para meter en la casa de todos los cobro de puta de los que quitaron a los niños. Eso no cabe la verdad. Pero yo para saber después ya de tener cuarenta años en la convivencia con otra persona. Que me han dicho desde el primer momento que eran mis padres. La verdad yo no me movería. ¿Por qué le voy a decir lo contrario? No me movería para. Tenga lo por chulo. Pero... Esa gente lo quiere. Y bueno, y hay que ver eso, señores, porque están en su pueblo de hecho. Hay que ver. Se han tenido que juntar todos en general, señores, para que realmente se lo dieran. Para que realmente pudieran llevar al puesto lo que están buscando, señores. Para que lo pudieran llevar al puesto. No sé si se va a conseguir. Si se va a conseguir algo. Yo pienso que sí. Pienso que sí se va a conseguir algo. Siempre y cuando no haya un puestito por ahí como el que ha dimitido. Le digo puestito, aunque fuera el dueño y el señor de todos los puestos. ¿Por qué le ponían sin vergüenza como la copa en pie? Porque la primera vez en la historia, señores, es la primera vez en la historia que ha dimitido un juez. Y más con el cargo que él tenía. La primera vez en la historia. No sé si es la historia del mundo o la historia de España, señores. Pero yo creo que es la historia del mundo. Porque es el que tenía toda la fuerza entera. Claro, él no se podía pensar, ni mucho menos, que él iba a llegar a su buen. Y que él podía hacer lo que le daba la gana. Empezó a meterse con el juez cartón, que probablemente también haría ruido, no hagas la menor duda. Pero el juez cartón, señores, se ha hecho muchas más cosas buenas que malas. Para ahora mismo retribuirle de cohecho. Es la realidad, señores. Yo no me creo lo del juez cartón. Tampoco lo desmiento porque el juez cartón es muy listo. Es muy listo, no cabe la menor duda. Y entonces, al ser tan listo, es difícil creer que se conforme. Que se conforme, que le pongan el banquillo. Pero fue la realidad, es la realidad. Entonces, algo hay. Algo hay. Algo hay. Pero, no ve cómo está saliendo. No ve cómo está saliendo. No ve cómo está saliendo. Pero, señores. A esos, a esos señores, a esas monjitas. Y, si les voy a llamar de alguna forma, porque yo no las llamaría monjitas, yo las llamaría asesinas a sueldo. Porque realmente cobraban, cobraban por todos los niños. O sea que, no es que digamos que es que la estamos insultando. No, para nada. Para nada. Esas son asesinas a sueldo. Asesinas a sueldo. Los familiares se callaban, porque realmente les daban el miedo a los familiares. Era muy bueno. Oh, y la sol. La sol. La sol mierda había que llamarla. En vez de la sol había que llamarla, la sol mierda, señor. A todo esto, el Papa está callado como un putas. El Papa no dice ni esta boca mía. Para nada. Porque no interesa. Porque no interesa. Porque, ahora mismo, está metido. El cristianismo estaba ya metido hasta el cuello ante el cristianismo. Estaba metido hasta el cuello. Cuando los abusos de los curas contra los niños, señores. Eso sí que es de inmigrante. Eso sí que es de inmigrante, señor. Yo tengo un amigo en Mala. Tengo un amigo en Mala. No le puedo decir el nombre porque el hombre, la verdad, no le gustaría para nada que le dijera el nombre. No cabe el menor duda. Este estudió en una escuela de curas. Seminarista. Se llama Marinaria de Popa. Seminarista. Bueno, él es muy buen parecido. Tiene un parecido fenomenal. El hombre. ¿Verdad? Chiquito de diez anitos. Bueno, a mí me contó la historia. Quedó muy bien. Me la contó, señor. Me la contó el y de esa noche. Resulta que él estaba estudiando después de él y bastantes más. No él solo. Él y bastantes más. Hubió problemas. Bueno, pues el mismo cura, señores, que le estaba dando la religión, cuando terminaba la religión, le hacía pasar por otras puertas, señores, hasta llegar, por lo visto, dice el pobretito, y dice que toda su vida ha estado detrás, a ver si podía haber hecho algo, pero no ha podido hacer nada. Tampoco se ha movido muy fuerte. Si se mueve muy fuerte, ahora lo consigue, seguro. Seguro lo consigue. Pero con esa edad, dice que se lo decía a los padres, y los padres le decían, ananana. Dice, mira Miguel. Yo he mirado a un Miguel, papá cocina, Miguel Bosán. Me decía, mira Miguel. A mí? Este cuando me voy a admitir, me voy a decir, menos mal que me ha dicho el mundo. La verdad se ha hecho. Dice, a mí? A la vez que me decían, pulanito, pásate para acá, que te voy a terminar de enseñar los libros. Yo ya sabía el que lo iba a enseñar, Miguel. Ya sabía el que lo iba a enseñar. Mira, me cogía la boca, me cogía la boca, me metía la lengua hasta dentro, esa lengua asquerosa que tenía, que quedabas coberla. Mira, una jana de vomitar algo fuera, sé, me hacía que le tocara sus partes. Nunca me penetró. Te permitía que le tocara sus partes y que se corría conmigo con la agua sacada. Eso, señores, eso. En vida de franco. En vida de franco, señores. En vida de franco. Bueno, porque le estoy hablando de que a mí me lo estaba contando cuando yo tenía 30 años, 30 años. O sea, que yo tenía aproximadamente un poquito más joven que yo, ni mamá ni mamá. Bueno, fuera de lo normal, decíamos, bueno, es que en vida de franco poder todo lo que permitía, porque era una de las cosas que nadie se podía meter con ellos para nada, en absoluto. Señores, pero es que todo lo que ha salido ahora de lucir ha salido ahora. Que claro, esto es la vida de franco. Ahora, estamos en el siglo XXI, señores. Y franco hace 50 años que ha muerto. Y sigue saliendo toda la mierda, toda la mierda entera, señores. Desde que empezó a salir uno en la potrona. Ustedes, ¿ustedes se acuerdan de Rondán? El jefe principal de la policía de España, señores. Sí, a ese que metieron en la cárcel. A ese que metieron en la cárcel. Lo rogó a tratarse, señores. Hacía orgías. Bueno, sí es que era de inmigrante. Eso, señores, en tiempo precisamente de Felipe González. ¿Bien? Que era la democracia. Eso fue en tiempos de esos, señores. En tiempos de Felipe González por la democracia, señores. O sea que, en el día y señores, en el momento que salen a la potrona, todos, todos, que se salven que fuera, todos, señores. Todos se ponen hasta el culo de dinero, de sinvergüenza, de orgías y de la madre que los parió. Todo. El otro día vi una película referente a eso. Vi una película, ¿eh? Pero que estaba basada en realidad. Que estaba basada en realidad. La casa de las mujeres buenas tenía un espejo muy grande y por detrás del espejo les hacían con una cámara de vídeo, les cogían todo el vídeo entero, les hacían fotografía, la de Dios, señores. Señores, hasta la hija de la reina hasta la hija de la reina en aquella época un montón de tiempo antes. Un montón de tiempo.